Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera aprovechar esta presentación para dirigirme a los trabajadores públicos de esta comunidad, a los que estáis aquí y a los que no estáis aquí. En primer lugar, para pediros perdón. Porque muchas veces en la política uno tiene que tomar decisiones o tiene que tomar decisiones como responsable público y esas decisiones a veces no son agradables, a veces no son las más populares del mundo, pero a veces se explican mal. Y cuando se explican mal, yo creo que lo que hay que hacer es pedir perdón. Esta comunidad tiene los mejores trabajadores públicos que uno pudiera soñar, pudiera desear. Yo llevo tres meses trabajando. Yo soy trabajador público de esta comunidad. Soy médico personal estatutario de esta comunidad desde hace 30 años y conozco bien cómo funciona. Sois tan importantes para nosotros que lo primero que quisimos hacer fue hacer este curso. Hablamos de ello desde el principio. ¿Por qué? Porque queríamos, sabemos que sin vosotros nada de lo que podemos hacer, nada de nuestra actividad transformadora, nada de nuestra actividad transformadora de la política y de la comunidad es posible. Y sabemos que esto, esto que hacemos hoy y esto que hacemos todos los días, es esencial para conseguir una comunidad más libre y una comunidad con mayor crecimiento y una comunidad más próspera. Y eso depende de vosotros. Depende de la gente que está hoy aquí y de la gente que trabaja en la administración. Bueno, voy a contaros un secreto, si no me mata Kino. Yo a Kino no lo conocía de nada. De nada es de nada. Cuando ganamos las elecciones, cuando ganamos las elecciones. Bueno, olvidar esto que he dicho. Cuando decidimos formar gobierno, pues en política te llegan siempre miles y miles de mensajes de gente dispuesta a explicarte que te va a salvar el mundo si le nombras director general. Solicitudes que habitualmente son desechadas de inmediato. Es decir, me gusta más la gente que no quiere ser. O la gente que le da miedo, o la gente que cuando se le ofreces llora, que también nos ha pasado. Y de no, por favor no me hagas esto, pues esta gente suele ser más sensata. Pero cuando me llegó el mensaje a través de LinkedIn, creo recordar, de Joaquín, vi el currículum y dije, bueno, no podemos no contestar a esto. Si un señor que tiene este currículum de transparencia sería feo no contestar. Entonces, bueno, quedamos cerca de casa e intenté desanimarle por todos los medios. Mira, esto es un desastre, nos van a freír, la administración va a ser durísima, a nosotros nos van a dar palos por todos los lados, tenemos líos dentro, tenemos líos fuera, bueno, todo lo que se ha visto. Y he de decir que vas a ganar menos, no hubo manera de desanimarle. Y por eso hoy es el director general y por eso hoy estamos aquí haciendo este curso. Porque él, como yo, como todos los que entramos en esta aventura, tenemos claro una cosa. Que si conseguimos tener una administración que sea de verdad transparente, que rinda cuentas, en la cual evaluemos las políticas públicas, evaluemos las políticas públicas, quiere decir, no solo que nuestras políticas son honradas, honestas y transparentes, sino que son eficaces y que somos capaces de medir el impacto de nuestras políticas públicas. Y somos capaces de proporcionar a los ciudadanos toda la información sobre el funcionamiento de nuestra administración. Solicitudes de información que he de deciros se han incrementado un 500% en solamente tres meses. Todas las solicitudes de acceso a la información pública se han multiplicado por cinco. Y se han multiplicado por cinco porque estamos siendo capaces de responder a ello. Si somos capaces de decirle a los ciudadanos, a los sindicatos, a cualquier persona que se interesa por el funcionamiento de la administración, que nada se va a ocultar, que todo se lo vamos a proporcionar, que no vamos a mirar a otra parte, que vamos a ser exigentes con nosotros mismos, a ser exigentes quiere decir que abriremos una inspección cuando alguien nos lo pida, que revisaremos los datos cuando alguien nos lo pida, que no miraremos a otra parte, que no echaremos tierra sobre los asuntos, que esta administración es una administración neutral, limpia, independiente y al servicio de los ciudadanos y del crecimiento de la comunidad. O sea, conseguiremos que esta comunidad cambie, sea más próspera y esté a la cabeza de nuestra nación en calidad democrática. Porque lo citaba el otro día en la rueda de prensa de los 100 días, y me gustaría repetirlo hoy, decía ya Curía, cuyo asesinato se cumplieron ayer 30 años, que verdad y libertad están indisiblemente unidas, pero que es más la verdad la que trae la libertad que la libertad la que trae la verdad. De una administración que dice verdad, una administración que dice verdad sobre su funcionamiento, que dice verdad sobre su gasto, que dice verdad sobre su nivel de compromiso, es una administración que trae libertad. Y por eso vosotros sois los responsables de una cosa tan importante, tan fundamental, como la de asegurar a los ciudadanos, a los ciudadanos de la comunidad de Castellón, que viven en libertad. Ellos viven en libertad gracias a vosotros. Si no fuera por vosotros, si no fuera por la neutralidad de la administración, si no fuera por una administración eficaz, no habría libertad. Vosotros sois lo más importante que se puede ser en la vida política y en la administración. Vosotros sois los garantes de la libertad. Eso es lo que queremos explicar hoy con este curso, eso es lo que queremos decir a los ciudadanos. Y por eso, para nosotros, es tan importante conseguir que toda la ciudadanía y que todos los funcionarios públicos interioricen este mensaje. El mensaje de la transparencia, el mensaje del buen gobierno, el mensaje de la evaluación de las políticas públicas es el mensaje de la libertad. Muchas gracias a todos vosotros. Perdón si alguna vez alguien ha entendido que nosotros no valoramos el trabajo de los funcionarios públicos. Sois lo mejor que tiene esta comunidad. Y en vuestras manos está lo más importante de esta comunidad, que es la libertad y su futuro y su crecimiento económico y social. Muchísimas gracias. Gracias.